Vivo en Long Beach, cerca del muelle Belmont. Vengo a pasarla bien aquí, montar. El BMX me gustó desde que lo vi por primera vez. Se pueden hacer muchos trucos. Hago todas las maniobras posibles en mi bicicleta. Siempre practico los trucos en casa, pero incluso antes de saber sobre Flatland, ya me soltaba de los manubrios y hacía otros trucos. Casi siempre practico solo. Me concentro más así. Es divertido estar solo con mi bicicleta. Hago mis propios trucos, aunque realizo maniobras que aprendí de los demás, pero les pongo mi toque. Lo que me llena del BMX es que me divierto montando. Es un deporte diferente. Es otra sensación. Solo quiero seguir divirtiéndome, evolucionando mi estilo y aprendiendo más cosas para ser lo más original posible. Ese es mi objetivo. Estamos en Manhattan Beach, en el Fornaio. Ella es mi esposa Elizabeth. Administra este restaurante y prepara el pan de Chewbacca. Chewbacca o Chewbacca. Me gusta este pan. En la calle lo reconocen, es una celebridad. Solo sonrío. Cuando no puedo hacer algo, y si lo deseo fervientemente, me pongo muy impaciente. O mejor dicho, súper impaciente. Se requiere de tiempo, de mucho tiempo para poner a punto un nuevo truco. Antes de perfeccionarlo, te vas a caer muchas veces. Por eso, cuando estoy sobre la bicicleta, siempre tengo solo una cosa en mente. Tranquilo, no hay problema, no me caeré, no fallaré. Y con tanto optimismo como sea posible, salgo a dar mi faena. Solo vuelve a dar y a la fuerza. Lo que motiva a seguir montando es la emoción de hacerlo. Disfruto y me divierto al máximo.